Los motivos son muy sencillos. Hemos llevado dos años con precios deprimidos, con valores que han oscilado entre los 90 pesos, una docena de huevos, 80, 90, promedio general. Esto es desde el momento de la pandemia, donde hubo una gran demanda, porque la gente quedó como que encerrada o guardada, por así decirlo, cuidándose. Y se consumió mucho más. Eso hizo de que se aumentara mucho la producción a nivel nacional y después llevamos dos años con precios deprimidos. Una docena de huevos, 80 pesos, señorita Antonella, y para toda la audiencia era entre 80 y 90, era lo que se comercializaba y una gaseosa vale 200, 220. Yo muchas veces les comentaba a todos nuestros clientes de que con esos valores era muy difícil producir, era muy complicado producir, porque todas las cosas, básicamente el alimento, el insumo principal de un ave, constantemente aumentaba el maíz, aumentaba la soja, todos los insumos aumentaban. Y entonces la gallina tiene que darle de comer, pero no solo eso, o sea, tenés que criarla durante cinco meses hasta que empiece a poner el primer huevo. Con valores tan deprimidos, que fue lo que tuvimos durante 23 meses para ser exactos, muchos productores no pudieron reponer la gallina que tenían en producción, o sea, porque no se olvide de que usted tiene una gallina que en este momento está produciendo, pero usted tiene que ir renovando los planteles y tiene que ir criando otra a ladito para que cuando esta gallina salga de producción, usted ponga la otra, ¿me comprende? Con valores tan deprimidos no se podían, muchos productores salieron a nivel nacional estos días atrás que 30 empresas productoras de huevo han dejado de producir porque no han podido reponer a las gallinas, o sea, eso es por un lado. Por otro lado, hemos tenido 43 y 45 grados de térmica en enero en toda la pampa húmeda. Eso hizo de que los primeros días de enero haya una mortandad que nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la cantidad de gallinas que murieron, pero se estima que aproximadamente entre 3 y 5 millones de gallinas murieron por la temperatura que tuvimos en la pampa húmeda, o sea, todos saben, claro, esos fueron los motivos de que realmente haya tanta gallina muerta, o sea, hoy por hoy, los primeros días no nos dábamos cuenta, no se notaba dentro del mercado, porque había ciertos cocos dentro de las cámaras, dentro de los depósitos, en las mismas granjas, y bueno, los primeros días no se notó, pero a medida que fueron pasando los días, porque reponer esa gallina muerta o reponer nuevamente el ave que está faltando no se hace de un día para otro, se demora muchas veces de 5 meses para que la gallina empiece a poner, pero usted tiene que ponerse en turno pidiendo primero, comprando las pollitas, segundo, criándolas hasta que realmente arrancan, y va a llevar 7 u 8 meses hasta que estos medianamente son normales. Quizás estamos equivocados, lo que sí es real es que hay una recomposición de valores, que yo lo llamo, no es, nosotros tuvimos durante el año 2020, tuvimos un 43% de inflación, durante el año 2021, un 52, algunos dicen 50, otros dicen 53%, una docena de huevos hoy a 170, 180, 190 pesos, y es más o menos lo que cuesta una gaseosa, lo que cuesta un kilo de tomate, mucho menos todavía con un kilo de tomate, lo que cuesta cualquier cosa que hoy vayas a comprar. O sea, para que la gente entienda hoy realmente, se pagó durante dos años una proteína tan buena como es el huevo, porque no se olvida, Antonella, que, y toda la teleaudiencia, no se olviden que el huevo está catalogado como el alimento más completo después de la leche materna. Así que, imagínense si era una proteína económica, o si es todavía sigue siendo lo muy barato para la calidad de alimento que es. Es cierto que durante mucho tiempo se lo tuvo luego como un producto, por así decirlo, por el colesterol, por esto, y bueno, sí, si usted lo come frito, es una cosa, pero hoy por hoy todos los, este, lo que hacen dieta o los nutricionistas que están recomendando el consumo de huevo por la calidad de alimento que es. Esto hubo regalado dos años, y esa es la realidad de que porque hoy van a haber incrementos, o hubieron incrementos, pero que no están nada ajenos a lo que es la realidad, ¿sí? Y bueno, usted dice que de acá a siete, ocho meses se va a normalizar esto, y hasta ese entonces, ¿va a haber problemas en cuanto al stock, en cuanto a la producción? O sea, yo no sé bien en cuánto tiempo, pero porque nosotros venimos entrando a lo normal, que siempre hemos traído al mercado, si bien hemos tenido algún problema de mortandad, pero no ha sido grande, o sea, no nos ha perjudicado nuestra producción, pero no sabemos si esto va a llevar seis meses, tres meses, cinco meses, seis meses, siete meses, nadie sabe cuánto tiempo puede tardar. Lo que sí es que huevo va a haber, huevo tenemos, vamos a tener, pero si no tenemos un día, tendremos para el otro, si se terminó a la mañana, habrá para el otro día a la otra mañana, o sea, pero en 20 días vamos a tener, o sea, no va a haber problemas. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que está el cartel de no hay huevos hasta el mañana, hasta el jueves. Sí, nosotros vamos a descargar mañana, y seguramente descargaremos pasado mañana nuevamente una carga, pero sí es cierto que se cargaron los stocks, y bueno, va a haber esa cierta dificultad, en que, bueno, espero que la población sepa entender de que somos ajenos a realmente el problema que estamos teniendo. Siempre hemos pedido cumplir y tratamos de cumplir dentro de lo que nosotros podemos, pero las circunstancias que meditan, yo creo que nadie está ajeno a ellas, o sea, es la realidad. ¿De cuánto sería el aumento, entonces? O sea, ¿a cuánto se vendía y a cuánto se va a empezar a vender ahora? No, yo he escuchado por ahí barbaridades, y bueno, la docena de huevo va a estar rondando más o menos los 200 pesos, va a andar a 180, 190, 200, nosotros vamos a seguir manteniendo ofertas de 500 pesos, y de 600 pesos a partir de mañana, que Antonella no sé si sos clienta, pero si venís a comprar tenemos siempre distintas variedades de huevo dentro de lo que nosotros nos faltan. Dentro de nosotros no, 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 no. Dentro de la gallina produce, o sea, porque a ver, no toda la gallina que tenés en producción te produce huevo grande, ni chico, ni mediano, o sea, por ahí la gente quiere, yo quiero ese tamaño, y bueno, no, muchas veces, si nosotros pudiésemos hacer que la gallina ponga la medida de huevo que el cliente quiere, sería muy lindo, pero bueno, no se puede, o sea, entonces, de acuerdo a lo que nosotros más tenemos, siempre hacemos promociones, siempre hacemos ofertas, y hemos tratado siempre de brindarle el servicio a la población, llevándole a nuestras sucursales, tratando de llevarles el huevo a la población, desde el productor hasta el consumidor. O sea, hoy por hoy, usted va a otras localidades, o a otras provincias, y muchas veces no, 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 no se ven esa venta solo de huevos, en ofertas de 500 pesos, o de 600 pesos, eso no existe en otros lugares. Se vende a la media caja, los cajones, y acá, bueno, usted tiene la posibilidad de venir y acercarse, y pagar algo accesible, dentro de lo que hoy está todo lo demás, el huevo sigue siendo muy barato. Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes también venden al interior de la provincia? Sí, sí, nosotros tenemos un puesto dentro del mercado central de frutas y verduras, y hay gente que viene del Dorado, hay gente de Andresito, hay gente de Jardín América, hay gente de todo el lado de toda la provincia que lleva nuestro producto, sí. Bueno, ahora se va a empezar a vender entonces a 200, y rondando a los 200, digamos, y antes, ¿a cuánto se conseguía? No, había el huevo a 120 pesos a la docena, y había, no, yo no digo 200, es el tamaño más caro que es el jumbo, pero después va a haber huevos de 160, 150, 180, hay distintas variedades de huevos, desde chico hasta el más grande de todos, digo 200 por decirle que la medida que por ahí la población de acá de Posadas más quiere, que es el tamaño en donde más posibilidad tiene que le salgan doble yema. Es un huevo catalogado como el, no quiero decir mejor, porque toda la calidad de nuestro huevo adentro es la misma, pero sí es el que tiene mayor tamaño. ¿Qué porcentaje de aumento? Pues yo estaba calculando, en los barrios uno conseguía un maple, el maple trae 30 huevos, y el maple se conseguía a 250 pesos, en algunos lugares 300, lo que dice ahora el señor Sergio, el propietario de Huevo Campo, es que va a estar 200 la docena, con lo cual es un aumento interesante. Sí, en cuanto al maple de huevo, dice que se conseguía en algunos lugares 250, 300 pesos del maple que trae 30. Ahora, ¿cuánto se pasaría a conseguir entonces? Bueno, sí, eso no sé. Gustavo, la persona que consultó, buen día, Gustavo. Hola. Había de 250, de 300, hoy si usted viene a cada negocio, compra por 6, le estaría saliendo 400, más o menos, o sea, es lo que estaría saliendo en maple de huevo, si usted viene a comprarla, cualquiera de nuestras sucursales de huevo campo. Nosotros, por un tema de actuación y de cambio, siempre tratamos de hacer las ofertas por 500, y ahora, bueno, vamos a hacer a partir de mañana combos que son 42 huevos, que es casi un maple y medio, por 600 pesos, o sea, que estaríamos dando 42 unidades de un hermoso tamaño, de un huevo grande, por 600 pesos, o sea, no queremos hacerlo más, porque todos saben, no hay billetes de 20, no hay billetes de 10, no hay monedas de 5, entonces tratamos constantemente de ir llevando a nuestra gente, a nuestra clientela, a comprar los combos, que sean por 500, por 600, porque se pone muy complicado muchas veces dar el vuelto, o sea, con precios redondos, digamos. Con precios redondos, exacto.